Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuanto te amo, risa me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Infundí nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, debes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame Ay, ese cretino me va a escuchar Rosario, lo peor que puedes hacer es ponerte mal No te das cuenta que es lo que está buscando Ese desgraciado Ese desgraciado, ese desgraciado No se merece que tú te pongas mal por su culpa ¿Sabes lo que tendrías que hacer? Vengarte Vengarme Si Y yo te podría ayudar Digo Yo también podría hacerte un hijo Y así estarías mano a mano con tu maridito Imbécil Cretino Rosarito Rosarito No, no, no rechaces mi oferta Es tentadora o no es tentadora Además, con el apellido no habría ningún tipo de problema Porque tenemos el mismo Me encantaría hacerte un hijo Me bailan los ratones Te vas antes de que te mates Rosarito Basura El Cerdo Para, el El Pero usted se Qué carácter Qué carácter Con razón mi hermano se anda buscando otras Ay 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 Y cuando le dije que le invitabas a cenar Se puso como loco de contento Qué bien, cuánto me alegro Lástima que no va a poder venir La madre no lo deja Ay, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo que se le va a hacer? Papá, tú tienes que ir a hablar con esa mujer No, no, no puede ser que sea tan Retrógrada Bueno, Maripaz Seguro que se puso celosa Ya se le va a pasar No, pero yo no quiero esperar a que se le pase Papá, por favor Papá Eh Cuando quieras puedes bajar de las nubes Eh Eh Nano va a ser papá Nano, papá Eh Entonces Rosario está embarazada No, Rosario No está embarazada, no Sí Sí Sí, sí, lo mismo iba a preguntar yo Si Nano va a ser papá Entonces Rosario Rosario No está nada Fiorella No, no está La que está embarazada es Crista Me parece que hoy no es un buen día para nosotros, ¿eh? ¿Cómo le va, amigo Perkins? Le agradezco mucho, pero no compramos flores. Menos si son tan dulgares, ¿eh? Adiós. ¡Está bien! ¡Le gané yo! ¡Le gané yo! Muy gracioso, amigo, muy gracioso. Estoy buscando a la señorita Maggie. ¿Dónde piensas llevarla? ¿Algún baile de disfraces? Usted lo dice de envidia. Nunca han subido a tu traje como este. Adiós, gracias. Claro que te entiendo y me duele mucho lo que te pasa. Pero ya va a haber otros hombres, Mari Carmen. Yo no quiero otros hombres, Manuel. Quiero a Federico. No sé por qué, no me importa, pero lo quiero. Igual que tú y Camila. Porque habrá otras mujeres, pero ninguna es como eso para ti. No me equivoco. ¿Cómo que no está? Si le digo que no está, no está. Salió a cenar con un amigo. Lo lamento, pero esta noche perdió, ¿eh? Pero, pero perdió esta noche. Por favor, ¿eh? Adiós, ¿eh? Adiós. Adiós. Mejor para ti, muchacho, porque aguantar a la señorita Maggie, eso sí que es una desgracia. Sí, tal vez no puedas curar las penas, pero al menos puedes aliviarlas. Sabes que quiero que te recuestes diez minutos y que cierres los ojos y que no pienses en nada. Vas a ver cómo, cómo se va a aliviar todo, al menos un poquitito. Manu, la que no se ha alivionado es tu mujercita. Te está esperando con un hacha, ¿eh? Así que ojo con los gondolinos. Estuvo Crista y habló con Rosario. Bueno, con Rosario y con todo el mundo. Y le dijo que estaba esperando un hijo tuyo. Estás loca. Sí, estoy loca. Estoy loca. Loca de soledad. Estoy loca y podrida, sé. Estoy podrida de odiar los fines de semana porque lo tengo que pasar sola, lejos de enano. Estoy podrida de ser su amiga. Estoy podrida de que no me ame. Estoy podrida de que esa arpía con la que está casado, le maneje su vida como si él fuera un títere. Pero está mal, Crista. Está muy mal. ¿Te das cuenta en el lío que metiste en algo? Bueno, y que se las aguante. Yo durante todos estos años me tuve que aguantar tantas cosas de él. Hacer el amor sin que me diga te quiero. O acariciarlo mientras está durmiendo, sabiendo que no está soñando conmigo. ¿Sabes lo que significa eso para una mujer? ¿Lo sabes? Cebi, las cosas no se arreglan con palabras. A mí no me alcanza que enano diga que entre nosotros no hay compromisos. Yo sí estoy comprometida. Mi corazón está comprometido. Mi vida. Él es todo para mí. Es mi vida. Es mi vida. Es el amor. Es mi sexo. Cebi, yo no puedo vivir sin Eri. Sí, pero eso no te daré que arruinar en la vida. Pero no soy yo quien me arruina la vida. No soy yo. Es Rosario. No tiene agarrado de las pestañas con esa mentira de que él es estéril. Yo no quiero hacerle daño. De veras. Yo quiero tenerlo. Quiero amarlo. Y que aunque sea una vez. Aunque sea una vez, mía. Aunque me mienta. Que me diga que me ama. ¡Cretino! ¡Inmundo! Yo te puedo explicarme. No tienes nada que explicarme. No soy ninguna infradotada. Sé muy bien cómo se hacen los bebés. ¡Cardo! ¡Basura! ¿En serio? ¡Cardo! ¿No te das cuenta que es una mentira? ¡Basura! ¡Cardo! Rosario, ¿no te das cuenta que es una mentira que yo no lo pude haber dejado embarazada? ¿O no te das cuenta de eso? Sí que me doy cuenta. No hace falta que me recuerdes que eres estéril. Que no sirves para eso. Pero si esa arrastrada dice que el hijo que tiene es tuyo, es porque se acostó contigo. ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? Sí, Rosario. Sí. Es mi sueño. Es la última posibilidad que me da la vida de ser madre. Sí, Krista, pero tú no tienes derecho a arruinarle la vida a Nano. Y dale con que le arruino la vida a Nano. No le estoy arruinando la vida a nadie. Dale con esa musiquita. Sí. Yo no le quiero arruinar nada a nadie, de veras. Mi vida es una ruina, Sebastián. No sé. Al menos tengo la ilusión de tener dentro mío a un nanito, ¿entiendes? Un hijo que voy a ver crecer. Que cuando lo mire a los ojos me va a recordar a Nano. Krista, ¿tú pensaste bien lo que vas a hacer? ¿Qué estás diciendo? Piénsalo bien. Tú misma lo dijiste. Eres grande, estás sola. Yo sé que no es lindo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Tal vez deberías pensar si quieres tener ese hijo. ¿Qué estás insinuando? Yo voy a tener este hijo. Voy a tener mi hijo. Al menos una vez en la vida quiero ser feliz. ¿Entiendes? Al menos una vez. Este hijo para mí es la felicidad. No es otra cosa que la felicidad. Está bien, Manuel. Está bien. Alguna vez podía pasar, ¿no? No eres el primer tipo que se equivoca. ¿Cómo? ¿La equivocación es dejar embarazada a un amante? No es serio, yo no entiendo cómo... Te perdono. De veras, Manu, te perdono. Te perdono. Está bien, Rosario. Gracias. Te perdono con una condición. Que me jures... que jamás vas a dejarme. Por no te dudar más, Rosario. Por no te dudar. Hoy tuve un día fatal. El hermano va a ser papá. Va a ser papá. 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 Se va a casar con mi hermano. Dice que se va a casar con Silvia. Papá. Camila. 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 ¿Qué pasa? Camila, ¿qué pasa? Ah, menos mal. Me asusté cuando no vi a Camila en su cama. O pasamos la noche juntos. Se durmió a abrazar a mí. Me parece estar soñando. De veras, no lo puedo creer, hermanita. Silvio. Yo no sé si debería decirte esto, ¿no? Pero Camila dijo que se iba a casar contigo. Se lo dijo a Nano. Noel, necesito hablar contigo. No, no, ahora no. Es muy importante, Noel. No, no, en otro momento, por favor. ¡Botardo! Botardo. ¿Te llamó, señorita? Si mi madre pregunta por mí, dígale que tuve que salir. ¿Y dónde va? ¿Le parece que tengo que contestarle, Botardo? Bueno, pero sabe... Usted sabe que ella me lo va a preguntar, señorita. Ay, no sé si quiero acostarme en la misma cama en la que te revuelcas con cualquiera. Si quieres, podemos hacerlo en el piso. Ah. O en la cocina. Siempre soñé con hacer el amor en la cocina. Como te imaginarás, en mi casa es imposible. No, no, no. Espera, por favor, ¿me ayudas? Bonita pulsera, ¿eh? ¿Te la regaló tu marido? Ah. Ahora sí. Pero después somos encantadores. No, no, doctor, no. Estas cosas prefiero no hablarlas por teléfono. Seguro que la línea está pinchada. Mejor nos encontramos en la confitería de siempre. ¿Qué le parece? No, no, sí, sí. Yo llevo los papeles, sí. No le aseguro que va a ser un buen negocio para los dos. Pero por sobre todas las cosas para el país. No, yo siempre pienso primero en la patria, ¿no? Bueno, dígale a ser secretaria que me diría. Y ahora que me llama, ¿eh? Aunque me pongas un Doberman de secretaria, vas a tener que escucharme, sí, o sí. Sí, estamos en contacto, sí, sí. Hasta pronto. Pero te volviste loca. ¿No viste que estaba ocupado? No importa un cuerno, vas a tener que escucharme. Perfecto. Esta noche en casa, ¿de acuerdo? Ahora hay muchas cosas que hacer. En casa no, me vas a escuchar ahora. Y más vale que le digas a ese imbécil que tienes de secretaria y que no te pase ninguna llamada, ¿eh? Por favor, Noel, no me obligues a hacer un escándalo. Cintia, no me pases más llamadas. Pero no importa un blego, ese periodista. No pienso hacer ninguna entrevista con él, ¿te acuerdas? Que me va a decir las cosas que tengo que hacer. ¿Era esto lo que querías? Bueno, perfecto. Soy todo de ellos y espero que sea importante, vamos. Te aseguro que es muy importante. Vine a hablarte de Willy. ¿Y de cuándo el hijo de la servidumbre es importante? Para esto me necesito hincharme el preso. Por favor, Noel, necesito hablar de ese muchacho. Un día, Camilita, que tenía seis años, me abrazó y me dijo, Tatita, ¿por qué mamá, cuando papá se va de viaje, nos manda a dormir tempranito? ¿Y usted qué le respondió? No, no, no sabía. No sabía que mentira decirlo. Señora, yo le pido permiso para poder indagar a la gente que haya conocido a su hijo, a su muera. Y si usted no se opone, yo quisiera... quisiera averiguar, quisiera saber qué pasó realmente esa noche. Oponerme. Oponerme, pero al contrario. Y yo se lo agradezco. Se lo agradezco infinitamente, Silvio. ¿No es una muchacha encantadora? Bueno... Es tan transparente, es tan buena. Por favor, se lo ruego. Por favor, usted tiene que ayudarme. Tiene que hacerme el ancho con ella, jefe.